Vamos a otras informaciones, señores, porque los vecinos de la urbanización RASURY en Trujillo están cansados de los constantes robos, es por ello que ellos han instalado una sirena y también megáfono, pero también, por supuesto, están esperando el apoyo de la policía y el serenazgo. Están cansados de los asaltos que ocurren en su urbanización, algunos incluso a plena luz del día. Los vecinos de la urbanización RASURY de Trujillo alzaron su voz de protesta. Estamos viviendo una situación muy difícil, con riesgo a que a nuestras familias les pase algo malo. Nosotros estamos organizados en estos momentos, pero pedimos, exigimos a las autoridades pertinentes que vengan a escuchar nuestro caso. No podemos andar ni con celular por los callejones porque hay mucha estapa. ¿De presencia policial o también del serenazgo por aquí vienen a ese patrullaje? De vez en cuando. Así que nosotros necesitamos que se acerquen, ¿no? A dar una vuelta por la zona siempre, pues. Los pedidos están dirigidos a las autoridades provinciales y policiales, con la finalidad de incrementar el patrullaje integrado. No tenemos serenazgo, no tenemos una atención adecuada de parte de la policía, de parte del municipio, de parte de la región. De todas esas autoridades no tenemos apoyo. Ante la falta de presencia policial, los vecinos de RASURY tuvieron que instalar una alarma para alertar a toda la cuadra 7 de la avenida Villarreal. Voy a activar la sirena cuando pasa algo, ¿no? Y suena. Por ejemplo, ante un robo que ustedes se enteran de inmediato, lo que hacen es activarla. Activamos y hablamos también por la bocina, ¿no? Entonces salen. Entonces nosotros lo que exigimos a las autoridades que están indicadas para que ellos vengan, ¿no? A este lugar, a hacer siquiera por lo menos vigilancia, ¿no? Por las noches, aunque sea por horas. Pero nosotros estamos abandonados, no se ve nada. Algunos de estos vecinos o sus familiares han sufrido robos en las últimas semanas. Por ello organizarán vigilias durante las noches para prevenir otros hechos delictivos. Interesante esta forma de organizarse. Además de ello, pues la Policía Nacional y todas las autoridades pertinentes tienen que respaldar el trabajo de los vecinos porque así van a poder tener un apoyo por lado de ellos, ¿no? Para mejorar la seguridad o en este caso la inseguridad que se está viendo allí. Porque hemos visto que han sido bastante víctimas de estas personas que van a robar lo ajeno. Con tanto sacrificio les cuesta, imagínense. Entonces esta es una gran ayuda para la sociedad y hay que tomarlo como ejemplo.